Bueno, muchos me colocan en la imagen. Ustedes se acuerdan, hubieron peleas importantes, icónicas, esperadas. La primera pelea, Jack Veneno, Relámpano Hernández. Ay, sí, dura, dura. Era una mecedora la veía yo. ¿Eh? ¿Cómo fue esto? Era una mecedora veía yo eso. La pelea de Jack Veneno y Jack Veneno Hernández, todo el mundo la esperó. República Dominicana. También la gente esperó, que estamos esperando la película, dicen que viene por ahí, la de Rick Flair y Jack Veneno. ¿Eh? Estados Unidos o eso, República Dominicana. En la figura más central de Estados Unidos, que es Rick Flair contra Jack Veneno. Me acuerdo yo que lo repetían tanto eso, que yo me lo sabía completo. Y me acuerdo, ya no. Pero antes, en el canal 9, donde daban la lucha libre, ese pedacito de Rick Flair y Jack Veneno, mire, eso era a cada rato. Que lo repetían, repetían, repetían. Porque la popularidad de Jack Veneno era muy fuerte, y Rick Flair era el número uno de Estados Unidos, y hicieron ese negocio para que se diera eso. Esa es una pelea esperada. Recuerden a las personas que las peleas son todas arregladas. Eso es ficticio. Es ficticio. La otra pelea más esperada que yo he visto en la lucha libre, bueno, todo el mundo se acuerda de Jack Veneno, no, ya veneno, no. De Hollywood Hogan. ¿Está con el Hollywood Hogan? Sí, 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 claro. Con Dennis Rodman contra el lucha, contra el vaquebolista, contra Chris Jericho, creo que se llamaba el otro, que era parecido a Hogan. Hogan y pelearon contra el que tiene muchísimo punto este jugador de la NBA, Karl Malone. Karl Malone. Una leyenda. Oye, un tipo de vaquebol como Dennis Roman y como Karl Malone. Y Dennis Roman entraba en todas. Exacto. En todas. En todas. Y iban para la pelea, esa fue una pelea muy esperada. Otra pelea muy esperada. Cuando el on-day taker peleó contra Shawn Michael. ¿Quién se acuerda de esa pelea? Ey, ey. Qué toque de queda, Neto. Duro. Toque de queda, mira, todo el mundo. Creo que esa vez lo pasó fue... No. Telemicro pasó... Esa vez la pasó Telemicro, creo yo. Y todo el mundo esperaba esa pelea del on-day taker contra Shawn Michael en una jaula que me acuerdo como ahora se vea el sangrero de Shawn Michael que ganó Shawn Michael porque Sheena, una tipa que tenía unos mulleros. Sheena Guerrera. Sí, tenía cabello. Tú te sabes más eso porque tú tienes más edad. No, no, pero... Tú entiendes todo eso. Tú veías eso, Néstor, también. Claro, pero yo estaba chiquito, los nombres... Le dio un golpe descuidado al on-day taker y perdió de... de Shawn Michael. Otra pelea que fue muy esperada también fue la de la roca contra la serpiente que acabé de ver Stone Cold Stimos. Ay, ay, ay. ¿Me pueden buscar esa entrada de Stone Cold, tío? Por favor, por favor, yo quiero escuchar ese... El mejor. La flecha, la flecha. A mí me gustaba mucho el on-day taker pero después el on-day taker estaba Stone Cold y después Goldberg. Déjame quejarme en algo a Anthony y a Elie que yo me habían comprado un Nintendo 64 y ellos como tenían más experiencia pues yo me la voy a cobrar ahora en 2020 eso, los dos Anthony y Elie me cambiaron la trilogía por una una de de sí y otra y otra no, 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 Messi no era porque ese de Stone Cold era una y otra de Socon que era de guerra más mala que Caín y ellos me la cambiaron por el más malo fue Danry que vivía al lado mío y no dijo nada porque fue en cómplice y me dieron ahí después que yo aprendí bien de los juegos la trilogía que la cambiaba cualquiera por seis cintas o siete y esos tiguerazos me cambian porque yo era enfermo con la lucha los juegos de lucha sí, sí, sí la trilogía la trilogía es uno de los mejores juegos de la muerte a comba después de ahí se dañó sí sí, pero eso fue in fatal victory entonces otra pelea otra pelea esperada pero no sé si se dio esa llegó a darse nunca se dio de horas que era la de sting estilo que se tenía la máscara blanca como que se pintaba la caja y tenía un bate y un bar y llegaba contra golpe es como que le cogió miedo porque con ver una proponga una imagen una imagen de esa que yo vi una entrevista de stone call a el undertaker y él dijo que quiso que quiso hacer la pelea porque nunca se dio una pelea entre stone call y grande que nunca se dio y él dijo nunca se dio entonces él dijo que no ya con viejo entonces él dijo que qué mal que no pudieron negociar en ese momento y de hacer porque eso había quedado históricamente porque todo el mundo se acuerda todo el mundo se acuerda de esa pelea icónica del undertaker y show michael cuando andaba con triple h porque era un coro triple h china y show michael el chico rompecorazones ya yo que tienen que buscar entrada de de stone call de stone call donde te que dura pero la de stone call la de dura entonces ahora en esto sabe cuál es la pelea que estamos esperando ahora cuál santiago matías no 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 esto es lo último y capricornio tv se van a enfrentar cuerpo a cuerpo en un boxeo o sea yo lo voy a sentirlo luchar libre porque es falso que es lo que es experiencia no no eso te lleve tan pasado experiencia contra la juventud que es el señor capricornio la nueva generación que representa la nueva generación bajo mundo a mi amigo santiago que debió ponerse su suerte citó y eso es el suerte si es posible que tú sabes no sin suerte santiago tú y yo mira ahí tú y yo somos gente que somos medio hemos amasado no tenemos la berrigota en el top floor pero si tenemos una más y una masita yo tengo que bailar en todo lo tuyo no te pregunto no pues tú tienes la barriga neto que es para alante que vaya por eso era que tú ayer te cansaba muy rápido vídeo pero mira mira capricornio un tipo que aparece que ha cogido su lucha y santiago que ya está comiendo en su casa no lo tranquilo normal se ve un poquito con esto tú sabes amasadito y baila y viene el lío entre santiago matías y nuestro amigo cara capricornio vamos a ver quién va a ganar quién quién ganará esta pelea que todos estamos esperando que ni la de ya veneno es miren aupicio pero ahí bueno acá porque te cerrado pero cuántos raúl van a o será de tres raúl o sea uno dos y tres de tres raúl tiene que ser eso le doy entiende entonces la pelea es ciclo está en chinghan mi amigo santiago matí está en chinghan contra capricornio tv show que capricornio está bien está bien metido son dos estilos diferentes yo si se pueden buscar los dos ahora yo lo que no sé en qué canal va a estar capricornio supongo yo tiene que hacerlo para mí tiene que hacerlo igual que santiago así sí 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 pero no lo van a ser para que no no lo van a ser para el canal de youtube de de capricornio ahora a quién debería capricornio poner porque ya voy yo he visto varias peleas vi la de cherry contra contra o sea es esa vuelta vi dos pájaros raros ahí esa vuelta es de capricornio de capricornio por favor fue nomás fue nomás pero en ese tiempo no estaba sonando no estaba sonando no pagaban nada porque ganaba uno de los 600 o la 500 no había ahí lo mal que uno le ganaba era eso pelea callejera entonces Néstor ¿sabes quién debería estar haciendo un bolsadito ahí? ¿quién? ya tú te imaginas ahí alfa y crazy design ese tienen de ser ay 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 o el mayor no es que el mayor con esos tan flacos contra el alfa el alfa el alfa es de un trompón nada más con el puño donde está la letra alfa y se la deja pintar en la cara no se pare el mayor jamás jamás y nunca como dicen la gente de campo jamás y nunca ¿sabes quién otra peleita? ey una peleita dura 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 ¿sabes quién quién? ¿cuál? Néstor Flow ¿y quién? contra DJ Bravo no es Bravo mío te voy a poner y Bravo me mató un saludo a Francis Abreu nuestro amigo o Tito Power no mi hermano llegó Tito Power a tiempo ayer Dios mío un saludo a nuestro hermano Tito Power otro beso otro beso no tiene que poner un beso un beso otra gente hay veras que dicen mujeres ¿por qué no ponen Amelia contra Sandra? ay 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 ey Amelia y Sandra o Amelia y Caroline Aquino aunque Caroline Aquino es muy flaquita tú sabes Amelia con ese cuerpo que tiene le da un trompón y le tumbó ahí mismo ¿eh? ¿quién? es otra cosa Caroline Aquino no me acomode esa red de esa cosa no si si lo que se ve fuera de adentro de otra cosa entonces muy interesante la pelea ustedes saben que es entretenimiento y creo que lo que va a pasar es eso entretenimiento así que nos vemos que nos vemos en la próxima y que nos vemos Gracias.